Hola embajada, mi nombre es Mónica Ángeles y la razón por la cual yo quiero aprender inglés es porque pienso que este idioma es uno de los más hablados en todo el mundo y creo que al aprender este idioma yo podría crecer mucho profesionalmente en mi vida. Otra de las razones por la cual me gustaría aprender inglés y quizá una de las más importantes para mí es porque me encanta el inglés, siempre me han gustado los idiomas y me gustaría poder comunicarme con otras personas a través de este idioma. Muchas gracias por la oportunidad y espero que me tome un impacto para la década. Gracias. Gracias.